Don Juan Tenorio. Resumen y personajes. El título original es Don Juan Tenorio, drama religioso fantástico en dos partes, y se trata de un drama romántico publicado en 1844 por el escritor José Zorrilla. Es reconocida como una de las mejores obras en lengua española sobre el mito de Don Juan, junto con el burlador de Sevilla y el convidado de Piedra, esta última atribuida a Tirso de Molina. Personajes de Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es el protagonista de la obra de teatro, un hombre cuyo objetivo es seducir mujeres. Aunque el personaje evoluciona durante la obra y pasa de ser un hombre mujeriego, orgulloso, ególatra y que huye de cualquier atadura, a un hombre enamorado. En la segunda parte, pasados cinco años, se vuelve más maduro incluso cuando está con sus antiguos amigos Centellas y Avellaneda. Doña Inés. Aparece en el acto tercero de la primera parte, aunque antes había sido nombrada por otros personajes. Su matrimonio con Don Juan había sido concertado por los padres de ambos, pero el comendador, que es el padre de Doña Inés, anula el compromiso por el mal comportamiento de Don Juan. Don Luis Mejía. Es un libertino a quien Don Juan le arrebata a su prometida, Doña Ana de Pantoja. Don Gonzalo de Ulloa, comendador mayor de Calatrava y padre de Doña Inés, de quien intenta defender su honra. Don Diego Tenorio, el padre de Don Juan, que se preocupa por la forma en que se comporta su hijo. Brígida. Es la sirvienta de Doña Inés, que ayuda a Don Juan a conquistarla, y es una especie de celestina de esta obra. Otros personajes. En la obra figuran otros como Pascual, el capitán Centellas, Don Rafael de Avellaneda, Lucía, la abadesa de las Calatravas de Sevilla, La Tornera, Gastón, Miguel, un escultor, dos alguaciles y un paje. Resumen de Don Juan Tenorio. Hace un año, Don Juan y Don Luis hicieron una apuesta para ver quién hace más maldades. Los dos se encuentran en el bar de Butarelli para comparar los resultados, sus conquistas y sus víctimas. Ellos no saben que se encuentran en presencia del padre de Don Juan y de Doña Inés. La apuesta la gana Don Juan, pero Don Luis le reprocha que se vaya a casar con Doña Inés. Los padres creen, gracias a lo que ha escuchado el padre, que Don Juan es un hombre miserable y rompen su compromiso con Doña Inés. Don Juan está dispuesto a secuestrar a la chica, y para lograrlo, los dos caballeros se juegan la vida en duelo. Al marcharse, los alguaciles les detienen porque han sido denunciados por sus criados. Ambos consiguen escapar de la justicia. Don Luis habla con el criado de su prometida para avisarle de la visita del Tenorio. Después, Don Luis y Ciutti preparan un plan para enamorar a Doña Inés para el Tenorio. Don Juan se presenta en el convento, y al verle, su amada se desmaya. Don Juan se lleva a Doña Inés en este estado a su casa. Más tarde, se va con Ana y regresa a su casa, a la vez que despierta a Doña Inés. Se declaran amor mutuo, pero son interrumpidos por Don Luis, que pretende retar al Tenorio por la traición de su novia. Después llega Don Gonzalo, y a pesar de que Don Juan admite que ama verdaderamente a Doña Inés, acaba muerto al igual que Don Luis por el Tenorio, que huye a Italia con su criado. Cinco años después, regresa Don Juan y descubre que en su casa se encuentra un panteón donde está enterrada Doña Inés. Don Juan está llorando cuando aparece la sombra de la mujer y le pide que se arrepienta de todas sus fechorías para poder estar juntos toda la eternidad. Don Juan cree que todo ha sido una alucinación. Por la noche, invita a sus amigos Centellas, Don Rafael y al difunto Don Gonzalo para demostrar que no le asustan los fantasmas. El espectro avisa al Tenorio de que es su última oportunidad para arrepentirse y hace desmayar a los demás invitados. A continuación mueren Avellaneda y Don Juan, y aunque se arrepiente de sus malos actos, ya es tarde, y Don Gonzalo le dice que se lo llevará al infierno. Al final, Doña Inés le salva y muere tranquilo, sabiendo que será feliz toda la eternidad junto a ella.